Hola que tal amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este videito, esta vez desde mi cuenta en Android que me lo han pedido mucho. Sé que les voy a quedar a ver un par de visitas, pero vamos a hacer lo que se pueda. El internet aquí me falla bastante y no se digan los comerciales. Por eso prefiero desde la cuenta principal, pero bueno, vamos, vamos, vamos a darle un rato. Solamente les recuerdo que ya están ahí los anuncios del evento ancestral en la página de Facebook de Dragon Mania Legends. Por si quieren echarle un vistazo. Este viernes estaremos haciendo un videito de estreno para que nos acompañen en el chat. Recuerden que es un video grabado, pero podemos tener interacción por medio del chat de YouTube. Y ya por último, el directito del próximo domingo primero de noviembre. Por favor, ahí háganse un espacio para que nos acompañen. Estaré jugando en vivo y por supuesto respondiendo a sus preguntas y otra cosa que se les ocurra. Bien, pues solamente vengo a echarle un vistazo a mi cuenta. ¿Cómo está? Aquí definitivamente la colección arcana está bastante lejos. Y bueno, vamos, vámonos por partes. Recuerda que tenemos misión. Aquí no había avanzado mucho. Voy a entrar y ver los fantasmitas. Aquí creo que es algo de lo que me falta. Ahí está el primero. Le damos un toquecillo y listo. Vamos al segundo y de aquí también tendría que haber dos fantasmitas. Uno y dos. Por acá está el otro fantasmita que me están acompañando. Vámonos al nivel 3 donde debería haber tres fantasmitas. ¡Ah, caray! Ya no soy miembro VIP. Justo en este momento se me acaba de terminar. Y pues vamos a echarle una partidita más de VIP. Yo creo que con unos tres días estará suficiente. Excelente. Y de nuevo me regreso a donde estaba en el nivel 3. ¿Qué les decía? Aquí no he seleccionado los fantasmitas. Aquí está uno. Este no funcionó. Dos. Tampoco me funcionó. ¿Y dónde estará el número 3? Por supuesto que aquí. Se esconde. No me está siguiendo. Vamos a darle otro clic. Y uno más. Ahí está el tercero. Y listo. Ahí va por mí. Acompañarme. Segundo clic. Tercer clic. Y me estará acompañando. Ahí está el tercero. Y un clic más. Me falta uno. Y aparece. Aparece. Listo. Fantasmita conseguido. Llevamos ahí. Los encontré en el segundo cofre. En el tercer cofre. En el tercer cofre. En el último cofre. En el nivel 4. ¡Qué barbaridad! Vamos a intentar llevarnos a los fantasmitas. Ahí está uno. Ahí está clic número 2. Y ahí está el clic número 3. Podemos ir a buscar los otros. Mientras estamos tratando de llevarnos. Aquí está uno por ejemplo. Aquí está el otro. Un poquito escondido. Y me falta creo que uno. Que no lo veo. Todavía. Vamos a buscarlo. Por ahí está también en la página oficial de la wiki. Ahí puedes encontrar también la información relacionada con los fantasmitas. Aquí está el tercer clic. Y aquí está el tercero. Ya solo me falta uno por acá. Vamos, vamos, vamos. Aparece segundo por aquí. Y listo. Ahí están los cuatro fantasmitas del nivel número 4. Y me faltan los del nivel 5. El del nivel 5 lo habíamos transmitido en otro videito. Ahí está uno. Dos. Aquí le podemos dar. Aquí está otro clic. Ahí está súper escondido. Apenas si se alcanza a ver. Creo que ni siquiera lo han de ver aquí. Y listo. Ahí está. Miren. Salió el fantasmita especial de la misión 5. Que está súper, súper complicado. No nos deja verlo a simple vista. Uno. Dos. Y tres. Vámonos de nuevo. Uno. Dos. Y tres. La verdad es que no están tan escondidos. A excepción de ese. Y el del nivel 6. Pues está súper fácil. Pero es aquí donde voy en mi cuenta de Android. En el nivel 5. Y bueno. Pues tengo 4000 de estas cositas. Lo malo que aquí no he podido pasar. Ya saben. Me atoré con los elementos de metal. O subo al dragón de. O lo pago. Por 1600. Lo cual se me hace un poquito complicado. Y voy a intentar mejor irme de este lado. Porque de aquí a que subo los dragones. Pues me va a ganar el tiempo. Aquí estamos avanzando. 4000. Un poquito más. 456. 481. Qué chulada los fantasmas siguiéndome. Y ahí está. Nada. Una pieza del dragón de ojo. Y creo que puedo irme de este lado. Tratar de derrotar a este dragón. O atravesar estas batallas. Vean qué barbaridad. No tengo cómo pasar por aquí. 1600 es lo que me cuesta. Y ya solo me quedan 436. Por ahí tengo algunos objetos que puedo recoger. Así que pues vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Y aquí hacemos. 1, 2, 3. Muchísimas gracias. CronoVoltix por la ayuda. De bastante utilidad. Y a ver qué pasó ahí. Ahí reúne un poquito más. Alimenta dragones por 154. Recuerda que puedes consultar aquí. Tu códice draconiano. Ir a tus dragones. Y ordenar por nivel. Automáticamente te manda los más altos. Yo pongo los más bajos. Y hay dragones como este. Que podemos alimentar. Le damos visitar. Lo voy a llevar hasta el nivel 8. Si se puede un poquito más. Pues lo subo. Pero ya depende de lo que necesite. Ahí ya de hecho ya se terminó. Recolecté todos los puntos por comida. Me hacen falta solo las batallas. Que ya está cerca del reinicio. Así que no debería tardar mucho. Como ven amigos. Aquí pues me faltan elementos. Me imagino que todos han pasado por esta situación. Creo que tendré que comprarla. O gastar esencias de furia de dragón. O ya no sé ni qué. Vean por ejemplo. Mi dragón de musical. Lo podría subir de habilidades. Aquí por ejemplo. Vamos a buscar. Aquí está. Ya podría tomar la número 6. Oh wow. Me pide 13500 puntos para desbloquear esto. Estoy bastante cerca. Vean. ¿Qué puedo hacer aquí para ganar puntos? Bueno. Les comparto. Aquí viene la información. Puedes subirle puntos por. Ya sea por el tipo de dragón. Recibes puntos. Por los niveles de encantamiento. Y por supuesto por los grabados. Este dragón de musical. Le convendría tener unos buenos grabados de poder. Así que vámonos a la torre de grabados. Le damos reclamar a esta excelente pieza. Que ya veremos qué es lo que nos va a dar. Y ahí podemos equipar grabado. Seleccionamos a mi dragón de musical. Tiene ya grabados. Cambiarle el grabadito. Por aquí por ejemplo. Dice que son 390 puntos. Si le quisiera cambiar el grabado. Primero voy al inventario antes de hacer nada. Pues no me conviene. Porque no tengo grabados de tipo. Tan raro. Así que no será esa la opción de momento. Subirle nivel de encantamiento. Es la otra opción. Caramba, caramba. Donde he dejado a mi dragón de musical. Ya ni siquiera sé donde lo tengo. Según yo lo tenía por aquí. No lo veo. Debe estar aquí explorando. Nivel 30. Y subirle el nivel de encantamiento. Uf, uf. Me faltan muchísimas piezas. Vamos a ver si puedo conseguir algunas. A través de la fusión. De hecho estoy recordando. Que hay una oferta de cofres. Y estoy atoradísimo. Como pueden ver otra vez. Aquí tenemos otro comercial de Vero. Me lo voy a brincar esta vez. Y veamos aquí. Cofres. Aquí miren. Tenemos materiales garantizados. Yo voy a utilizar estos 10 cofres épicos. A ver que sale. Recibimos materiales por 2. Y veamos, veamos. Ahí no hay sombra. Tampoco hay. Uf. No hay nada de lo que necesito. Bueno, pues ni modo. Ya me los gasté. Podemos hacer una batallita. Intentar subir. Que caray, que caray. Me estoy poniendo. O me estoy complicando demasiado. Bueno, pues creo que mejor. Por ahí le dejo el día de hoy. Nivel 5. Estoy a nivel 6. Estaré subiendo un videito en Windows. Ya consiguiendo al dragón de misión siniestra. Dragón de siniestro. En el próximo video de Windows. No te lo pierdas. Masmurra Eterna. Pues solo recordarte que puedes acudir a la tienda. Y comprarte al dragón de fantasma. O bien. Intentar encontrar entre los cofres. Al fabuloso dragón de alas rosadas. Es solamente el comercial. Ahorita me lo voy a brincar. Gría Relámpago. Tenemos 4 días. 5 horas para conseguir al dragón de Virgo. Y a su vez para llevarlo a la colección de Arcanot. Les deseo mucha suerte a todos. A ver que es lo que sale. Aquí estoy reclamando un poquito de comida. Un poquito de piezas. ¡Wow! Dragón de Lodasal. Me lo estaré llevando en el próximo video de Dragon Mania Legends. Aquí mis amigos. Y dijimos que quiero. No quería. Quiero subir de nivel de esto. Lo que necesito hacer es subir a mis dragones de nivel. Me dan 5 puntotes cada vez que lo subo. Por ejemplo mi dragón de clérigo. Podría subirlo 4 veces. Ahí está. Y recibo 5 puntos más. 5 puntos más. Y cuántos son los que necesito para subir a mi dragón de nivel. Necesito, necesito. Ya estoy hecho todo bolas. Estaba por aquí. Quería desarrollarle una maestría. Y me pide 13,500 puntos. De los cuales tengo 273. Me parece un poquito elevado. Les comparto que ya tengo a mi dragón de faraón. A ese lo estaré subiendo un momentito más. Y por ahorita vemos, vemos que algo se me va a ocurrir en lo que estamos aquí grabando este videíto. Y bueno, 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 bueno. Pues pasemos a lo que sigue. Tenemos ahí crear relámpago. Tenemos misiones diarias. Aquí que me está faltando. Voy a checar alguna. A ver si aquí podemos subir algo. Aprende nivel 6 de la vida de tierra, de viento, nivel 3 de divinidad, nivel 666, etc. Aquí podríamos entonces intentar subir. Mientras, algún dragón de tipo divino. Aquí lo podemos desbloquear por 15 pergaminos. Y me dejará sin pergaminos. Pero bueno, vamos a hacerlo para avanzar. Tenemos la arena. Tenemos también el mapa de campaña. Ahorita no tengo mucho que hacer ahí. Sí, bueno, sí tal vez. Vamos a hacerlo. Y vamos a contratar al dragón de un amigo. Algunos de nuestros amigos que tenga el primer dragón que salga. Vamos a ver, de planta o algo por el estilo. Ahí está planta. Fabián Cuichis. Vamos a contratarlo. Fabián, su dragón se llama Lili. Vamos a ver qué tanto lo vamos a necesitar. Porque a veces puedo llegar bastante lejos sin la ayuda. Y a veces sí que me hace falta. En este caso, vean. Ya me redujeron bastante el poder de mi dragón de ceremonio. Seguramente ahí me lo eliminan. Renacer hace la diferencia. Y aquí atacamos con tierra. Iba a atacar con fuego, pero se me fue. Listo. Ahí está el dragón de nuestro amigo. Dragón de Loki. Súper fabuloso. Espectacular. Chulada de dragón. Con elementos. O mejor dicho, con grabados de maravilla. Vean, por ejemplo. Tiene todo su nivel 6. ¡Ah, qué excelente! Aquí le derrotamos con planta. Y atacamos acá con tierra. Y con elemento planta de secuela. ¡Uf! Chulada. Muchas gracias, amigo Fabián, por tu dragoncito. Ya me lo llevé a dar la vuelta. Y bueno, ahí está una batallita completada. Y estoy ganando puntitos para la misión siniestra por medio de las batallas. Todavía me sale bastante caro. Creo que sí tendré que comprarme el pase o brincarme. Vean, aquí definitivamente no puedo pasar. Me tendría que ir desde aquí abajo. Y de hecho aquí hay otro cofrecito. Vamos a ver esta batalla. No, 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 no. ¡Qué barbaridad! No, me va a costar mucho subir los dragones. Cosa que no tengo de momento. Bien, en fin. Vamos a ver. Ahí está el mapa. Tenemos dragón del mes, dragón de la semana. Pueden ver que no he conseguido hechicero. Nos quedan 3 días, 1 hora. Y dragón de calabaza, 4 días y 1 hora. Estamos a 9 horas, así que por lo pronto no voy a intentar un cruce en este video. Mañana lo estaré intentando. 18 segundotes para recoger las ruinas. Me esperaré un poquito. Pase de maestro de dragones. No hay nada por aquí todavía. Los siguientes son los grabados. Hasta los 3,400 y llevo 2,800. Lento, 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 lento va este asunto. Y bueno, pues ahorita vamos a mensajes y regalos. Ya están aquí esto. 2 segundos. Vamos a reclamar y vamos a ver qué me dan. Comida, oro, excelente. 20 puntos. Todavía no me aparece aquí la barra de los premios. Espero próximamente tenerla. Aquí reclamamos. Pasa exactamente lo mismo. Oro, comida. Por supuesto que puntos de experiencia. Vamos a ver. Aquí algo sucedió. Tenemos aquí nivel 2. Me faltan 620 puntos. Creo que de momento no lo voy a conseguir. Porque esto va a requerir un poco más de tiempo. Vean, ahí me van a dar 40. Por lo que, bueno, pues estoy un poquito lejos de recibir esa fabulosa recompensa. Te las recomiendo las minas ampliamente. Hay a quien sí le están tocando gemas. No es mi caso. Miren, no me tocó una sola de gemas. Pero ya conseguí una pieza más de cronos. Así que en cuanto tenga libre. Miren, me faltan 2 y acá una. Podemos subir a nuestro fabuloso cronos. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo en este videito rápido. Simplemente quería checar cómo voy en Windows. Quiero subir de nivel a mis dragones para recibir recompensas. Aquí creo que 1, 2, 3, 4, 5 puntotes más. 4 y ahí están 5 puntotes más. Vean, mi comida está miserablemente. Y pues, pues ya solo me queda hacer batallitas y avanzar. Y tratar de subir dragones de tipo metal. Se me olvidaba que en la arena está el dragón de... Ah, dragón de martillo. Estoy viendo si lo puedo conseguir. Vamos a hacer una batallita. Vean, niveles 30 son los fáciles. Le doy seleccionar automáticamente. Y no sé por qué no me está funcionando. No sé si ustedes tengan ese mismo error. Vean, no me pasa nada. Y bueno, seleccionó automáticamente. No sé si tengo que ser VIP a algún nivel para poder hacerlo. Pero no me deja. Yo le doy a aceptar y me lo cambia. En fin, vamos a atacar. Vamos a ver qué se puede hacer con este equipo de dragones. Atacamos aquí. Perfecto. Vamos a atacar otro dragoncito más. Por ejemplo, aquí con agua. Y listo, se nos va. Vamos a seguir atacando aquí con tierra. Y parece ser que podemos ganar esta batallita simple y sencillamente. Listo, muchachos. Vámonos a casa. ¡Oh, wow! Resistió el ataque. Pues le atacamos nuevamente. No pasa nada. Y estamos pasando al otro lado. Listo. Misión completada. Esto me deja en la misma posición. Tendría que echarle más galleta para poder ganar este encuentro. Me dice que pescador, mi dragón de arpía. Creo que sí estoy bien. No lo voy a cambiar. Voy a seguir atacando y voy a seguir buscando subir de nivel a mis dragones. Y agregarles grabaditos. Vean que, por ejemplo, este es un equipo fuerte y todos ellos tienen grabados. Está bastante bien. No requiero ahorita ponerle grabados a alguien más. Salvo armar estrategias para formar alguna sinergia. Que tal vez por eso me está recomendando a Draco Verde y no a mi dragón de musical. Venga, venga, venga. Vamos a atacar aquí. Y listo. Ahí está Sombra Serpente antes. Y pasamos una batallita más. ¿Qué tanto me sube? Estoy en el nivel 148. Creo que tendría que llegar al nivel 100. Una más. Una más, chicos. Una más. Y nos vamos a las visitas. Eso que tanto me piden. Sé que no los voy a visitar a todos. Pero haré otro videito para seguir haciendo visitas a mis amigos. Mis Dragon Master. Aquí de Dragon Mania Legends. ¿Qué estamos haciendo? Pues atacando con lo que podamos a estos dragones. Y hacer puntitos además para continuar en el evento Misión Siniestra. Aquí estamos atacando. Perfecto. Se me olvidaba que este dragón tiene Chi. Y por ende debe de irse primero. Para que no se revitalice. Y listo. Ahora ya aquí pues. Listo, listo. Un ataque de tierra. Está súper bien. Y un ataque de Legendario. Perfecto. No sé si el elemento se llama Leyenda o Legendario. Yo le digo de una forma o de otra. Ahí está. 100,000 puntotes. Y bueno. Si sigo ganando. Pues podré subir. Ya voy en la posición 111. Vámonos entonces a mensajes y regalos. El día de hoy debo tener pocos mensajes. Porque los acabo de reclamar. Ahí están seis mensajitos. Me dice que Lucy, Dragomás, Jonathan, Mauro, Akiyami y Anko me enviaron regalitos. Gracias mis amigos. Vicente me dice que quiere que lo agregue. Por supuesto. Acepto la invitación. Y por supuesto Lucy te ayudamos. Me sigue invitando mi amigo Coronel al clan Dragón Divertido. Un excelente clan la verdad. Ahorita estoy con el clan de los musicales de mi amigo Jorge Guaytán. Ahí lo pueden ver en el emblema. Ahí amigo Jorge salimos en el videito. El día de hoy me estaré moviendo a otro clan para darles oportunidad a diferentes clanes. Pero un gustazo estar con este clan de los musicales. De hecho no he completado misiones ahorita. Vamos a ver. Aquí me pide completar una misioncita. Vamos a ayudar. Yo siempre o me gusta mucho ayudar en los clanes tanto como sea posible. No siempre se puede. Pero cuando se puede pues lo hacemos con muchísimo gusto. Aquí vamos a atacar con fuego al dragón de humo. Vapor está del otro lado haciéndose ahí como que el que no nos ve. Pero ahorita seguramente nos va a atacar. Uf lanzó su poderoso ataque. Aquí otro ataque. Lo derribamos. No tenemos ningún problema con ello. Y listo. Misión completada. Estaré subiendo de nivel mi amigo Jorge. Y por lo pronto pues más poder. Estamos en el nivel 2. Ahí hay mil puntitos. Por supuesto que se los aportamos al clan para el próximo evento de carrera de clanes. Y ahí están platicando. Hay un mensaje de chat me parece. Ahorita lo checo. Estábamos con los mensajes y regalos. Mensajitos. Pues ya me quedó solamente uno. Regalitos ya lo reclamé. Y claro. Es el turno de Star Donovan de mandar regalitos. Isma. Maestro de dragones. Angelito. Richard. Begex. Sondark. Javier N. José D. Lexo. Maestro de dragones. Pato Gamer. Ronald. Sol. Crack. Y Steven Universe. Me dice Steven Universe. Vamos a ver. Vamos por partes. Aquí tengo un par de visitas que quiero hacer. Espero que esta vez mi internet no haga de las suyas y me cambie de jugada. Pueden escuchar que me estoy desplazando de una habitación a otra mientras hago las visitas. Vamos a ver. Solo fui por una pluma para marcar aquí en mi lista a quienes ya visitamos. Y el primero es nada más y nada menos que Oscar Antonio Zarife. Isma. Vean. Ya aporta la insignia de los fantasmas o cazafantasmas de esta edición. Así que vamos a visitarlo. Aquí le podemos ayudar con su cueva de cruce. Amigo Isma. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a subir ese cladero nivel 2? Venga. Ahí está. Te ayudamos con las ruinas. Y. Que caray. No hay otra cosa aquí. Cueva de cruce. Está intentando un cruce entre abeja y corona amarilla. Cuéntanos. ¿Qué estás intentando? Isma. Liga de plata número 2. Liga de encantamiento 2. Y es el clan. Es el líder del clan ISM en honor a Isma. Porque él es el quien lo está liderando. Shadow Eye Tor. No sé cómo pronunciarlo. Sombrose. Nicolás. Yoshu. Iván. Exclipsis. Cristin. Cristian A. Cristi. Ignita. Y muchos otros lo están acompañando. No veo a alguien más del canal. Amigos. Únanse a este clan de ISMA. Es muy bueno también. Ahí está la insignia. Y diferentes dragoncitos. Por acá está clérigo. Dos veces. Creo que de hecho ISMA lo tenía cuatro veces al dragón de clérigo. Y a mí que no me sale el dragón del mes en esta ocasión. Por ahí está hechicero. Lo estamos viendo. Haré un zoom más cercano a esto. Y perfecto. Una colección impresionante de dragoncitos. Ahí está hechicero. Perfecto. Pues bueno amigo ISMA. Creo que aquí está vapor. Estamos haciendo visita. Por acá tiene estos otros dragoncitos. Y perfecto. Perfecto. Me encanta ver cómo van saliendo todos los dragoncitos que tenemos. Y qué chulada. Qué chulada. Qué fantástico. No recuerdo si me pediste que verificara algo en particular. Aquí vemos doble apolito. Se ven diferentes o es mi imaginación. Sí. Son diferentes. Uno es apolo bebificado y el otro es apolo normal. Solo esa es la diferencia. Oscar Antonio Zarife. ISMA. Te mandamos un saludo. Un abrazo. Y de los que recuerdo. También Angelito me pedía hacerle una visita. No sé por qué pasa eso. Que alguno no les deja cambiar el nombre de jugador. Pero bueno. Ahí les dejé un videito para quien guste. Ahí puede checarlo. El videito. De cómo cambiarse el nombre. Y bueno. Él es de nivel 97. Tiene 310 dragones. Qué chulada. Forma parte del Cocos Dragon. Excelente clan. Este clan está liderado. Nada más y nada menos que por GG. Y Leocache. Eduardinho. Torito Bravo. Frisculus. Superboy. Y bueno. Ahí recuerdo que había personas de este canal. Viendo o jugando en este. Y obviamente Angelito es uno de ellos. Ahí está el buen Ben Vaporwave. También es uno de los que nos sigue en este canal. El amigo Jox. Aquí también se encuentra. Así que de hecho. Él me invitó en este clan. Vean. Es liga número 5. Su mejor dragón. Dragón de Artovita. De nivel 48. Con 4 niveles de encantamiento. Te ayudamos con tu cradero y cueva de cruce. Y ojo. Está en el nido. En el cradero. Muchas felicidades amigo Angel. Espero que estés disfrutando de este jueguito. Y este video. Miren. Aquí tenemos una amplia variedad. Que qué bárbaro Angelito. Tiene una colección impresionante de dragoncitos. Vean. Vean qué chulada. Vean esta decoración. Parece un pueblo de dragones. Está súper bien. Y creo que Enrique me había comentado. Que una estrategia que está usando Angelito. Es poner a las cruzas con sus padres. Por ejemplo. De donde obtuvo uno. No lo. No me sale un ejemplo aquí claro. Para mostrarlo. Que me acuerde. Porque no me acuerdo. De cuáles son las cruzas que necesito. Para cada dragón. Pero bueno. Ahí pueden echarle un vistazo. A nuestro amigo Angel. Que repito. Está en el Cocos Dragon. Y bueno. Pues ahí. El saludito. Y la visita. Vámonos al siguiente. Creo que ya no tengo pendientes. Por acá. En el juego. Oh wow. Hito de amistad alcanzado. Tres fabulosas gemas. Bienvenidas. Las acepto con mucho cariño. Estamos viendo que para el reinicio. Me toma 46 minutitos. Ya no voy a alcanzar en este videito. O quien sabe. Aquí por lo pronto ya está el nivel elevado. Otro comercial. El nivel elevado de el dragón de. Fabuloso dragón de. Se me va el nombre. De a donde se fue el nombre. El dragón de Zed. Por supuesto. Podemos mejorar aún más. Pero me pide ya 20 pergaminos. Cosa. Que también puedes obtener de este lado. Avanzando en las diferentes casillas. Pero que vuelvo a repetir. Yo estoy atorado. Por los niveles de mis dragones. Vámonos a la siguiente visita. Muchachos. La siguiente visita. Es nada más y nada menos. Que a ver quién me sale. Richard Begex. Simi. Javier Núñez. José. Déjenme recordar. Algunos. Picolín me pidió visita. Pero de su cuenta 90. Y me dijo que habría una sorpresa. Pues vamos a visitarlo. A ver qué es lo que nos sale. Por aquí está Picolín. Y ahí está. Picolín. Jugador de nivel 90. Con 244 dragones. Y creo que esta es la sorpresa. Ahí está. Dragón de ojo. Y de calabaza. En el nido. Muchas felicidades. Te ayudamos con tus cuevas de cruce. Y creadero. ¿Dónde está? Bueno. El creadero ahí estaba. Pero no está disponible. Granjitas. Yo quiero agradecer con las granjitas. Por la comida. Perfecto. Aquí vemos esta amplia colección. Pero bueno. ¿Qué más queremos ver? Aquí vemos en el nido. Que ya tiene a esos fabulosos dragones. Ya está. Me perdí. Ahí está el buen Apolo. Y vean. Lo que acaba de conseguir. Nuestro amigo Picolín. Picolín es líder de. Ah caray. Picolín. ¿Cambiaste de clan? Está el clan Guerreros del Olimpo. Me parece que este es uno nuevo. Él es líder de este clan también. Y me parece excelente. Goku Forever. Un clan más. Del Olimpo. Junto con la Academia. Su mejor dragón. Como siempre. Dragón de humo. Un enorme abrazo. Mi amigo Picolín. Vean este comparativo. Los dragones con los que ya cuenta. Está súper bien. Dragón de negro. Un dragón que estuvo como dragón del mes. Hace un rato. Y perfecto. Bastante. Bastantes dragoncitos. Amigo Picolín. Muchas gracias por hacernos la petición. Ahí está la visita. Te mandamos un saludo. Y qué sorpresa ver un nuevo clan de esta Academia. Guerreros del Olimpo. Y todo del Olimpo. Me parece fantástico. Vicente me había estado pidiendo también Drago. Drago es Jesús Asmat. Mi amigo Drago. Vamos a echarle una visita. Vean. Él también ya tiene la insignia de Cazafantasmas 2020. Y la aporta con mucho orgullo. Drago es nivel 27. 77 perdón. Le ayudamos con sus granjas. Está intentando el cruce de Virgo. Cuéntame. Cuéntame Drago. Lo conseguiste. Y por aquí te ayudamos con tu criadero. Tiene diferentes dragoncitos de todo tipo. Wow. Perdonen si de repente me voy muy rápido. Solo es cuestión de ahorrar un poquito de tiempo. Gel. Gel está súper bien. Vamos a ver su perfil. Nos dice que forma parte de Warrior. Este clan en el que ya estuve un rato. Y súper bien. Ahí podemos ver a todos los miembros. Estoy pasando Lautaro. Uno de nuestros amigos también. De aquí del canal. Un saludote. Mejor dragón. Dragón de Cuervo Dorado. Te felicito por esa elección. Vean aquí. Dragón de Muerte. Dragón de Fantasma. Y dragón de Cle... De... Ah, perdón. Ese no es Clérigo. De Hechicero. Y bueno. Bueno, pues aquí... Uf, qué bien. Me encanta. Me encanta. Guadañita por ahí. Ah, no me gusta que Guadañita sea de dragón de tipo común. Pero bueno. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Dragón de rayos X. Y pues bueno. Oh, wow. Cuánto dragoncito de fuego. Este hábitat debe generar ingresos a cada rato. Y bueno. Bueno, ahí está nuestro buen amigo Drago. Que es nuestro amigo Jesús Asmat. Y uno que le dejo también la visita es a nuestro amigo Juanito. Vamos a ver. Capaz que ya ni está jugando Juanito. ¿Qué será? Y Jorge Casigana. Maestro de dragones. Horus. Toto. Miguel. Y bueno. Aquí tenemos Cronovoltix. Déjenme hacerle una visita aquí al buen Cronovoltix. No lo tenía en la lista. Pero se la merece. Porque me ha estado ayudando muchísimo. Y le devolvemos la ayuda en sus granjas. Creadero y Cueva de Cruce. Cronovoltix. Nivel 51. 102 dragones. Y forma parte del clan MDA. No sé qué sea lo que signifique. Y Leynard probablemente no sabe decir. Ahí está el buen Cronovoltix. Junto con muchos otros maestros de dragones. Que ocupando este clan de liga número 3. ¿Te hace falta clan? Únete aquí a MDA. Y perfecto. Ahí está musical. Aquí vemos a dragón. Se me olvidó este cómo se llama. Gacela. Gacela está por ahí. Está el buen Apolo. Y veo que han estado recibiendo las recompensas. Mis amigos. Muchas, muchas felicidades. Por alcanzar estos logros. Cronovoltix. Ahí te mandamos un saludote. Y perfecto. Ahí está una visita rápida. Solo para devolverle el favor. Estaba por visitar al buen Juanito. Vamos a ver. Por aquí debe de estar. Les digo que los nombres me los cambian. A cómo les dé lugar. El buen Lener. Ahí está también. Y creo que iré rápidamente. Lener me habías pedido visita. Tampoco te tengo aquí apuntado. Pero me suena, me suena el buen Lener. Y nivel 61. 73 dragoncitos. Estoy viendo que tiene aquí fantásticos dragoncitos de todo tipo. Aquí tiene hábitats. Amigo, pasa los dragoncitos a esos hábitats. Para que tengan o te estén monetizando. Y pues te ganes un poquito más de oro. Perfecto, perfecto. Está intentando un cruce entre chupamieles y sombra. Así que cuéntame qué estás buscando. Su perfil. Aún no tienes clan. Amigo nivel 61. Únete a alguno de los clanes que hemos mencionado a lo largo de este video. Para que ganes fantásticas recompensas. Anochecer de nivel 36. ¿Para qué te sirve unirte un clan? Bueno, pues yo les digo que obtienes monedas de clan. Vamos a ver cuántas tengo. Aprovechando. Por ejemplo, aquí. Vean, paquetes de cartas. Yo tengo 14 mil. Obviamente no voy a alcanzar a sacar al dragón de apocalipsis. Pero aquí puedes obtener fabulosas recompensas. Vamos a ver. De hecho, ahí está el dragón del clan. Que teníamos hace rato en MDA. Aquí, por ejemplo, nada. Todavía nada. Que consigo un fabuloso dragón nuevo. Y que caray. Nada. Pero bueno. Así te vas haciendo de paquetes de cartas. Vas recibiendo recompensas. Y si obtienes un buen dragón. Lo puedes eclosionar. En mi caso, pues. Tengo todo el nido ocupado. Así que de momento no. Pero se puede quedar ahí en el inventario. Juanito. Nada más te estoy mencionando. Y nada. Que te visito. Ya debes de estar por aquí. F. G. H. J. 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 Jairo. Híjole. No me sale. No me sale. Así como no. Estamos en. Ahí está el buen Juanito. Que le mandamos un regalo. Y también ahí está nuestro amigo Juan Romanov. Que hace rato no nos escribe. Pero que sé. Que está ocupado. Haciendo algo importante. Así que. Ahí cuando guste. Volver nuestro buen amigo. Claro. Claro que lo visitamos. Juanito HD 98. De nivel 80. Y con 168 dragones. Aquí su perfil. Nos pidió que lo visitáramos. Wow. Forma parte de la familia del Olimpo. De nivel. De liga número 5. Perseo 2. Es quien lo liderea. Y vean nada más. La cantidad de maestros de dragones. Que están aquí. El buen Jorge Apanara. Forma parte de este clan. Un saludo para Jorge. Y perfecto. Richard también está aquí. Y bueno. Muchos otros de los que. Nos siguen en el canal. Juanito. Te mandamos un saludo. Su mejor dragón. Agente de nivel 40. Súper bien. Y vemos que está. Eclosionando. A Cerezo de Flor. Si mal no recuerdo. Dragoncito. Subiéndole la habilidad. Perdón. No eclosionando. Por acá está el buen hechicero. No, no, no. Mis amigos. Qué barbaridad. Este dragón de pluma roja. Uf. Dragón de la arena. Así que. Eso me dice. Que si veo su perfil. Exactamente. Liga de arena. De escama de dragón. En uno. Liga de encantamiento 3. Y guau. Guau. Qué bien. Qué bien. Súper bien. Aquí está el dragón de pus. Le recompensa. De evento pasado. Oh Juanito. Muchas felicidades. Por tan semejantes logros. Me agrada. Vean nada más. Estos dragones de meca. Impresionantes. Que me parece. Que también ganó. En la arena. Un saludo. Amigo Juanito. Espero que estés. Bastante bien. Y pues ahí está. Una visita. Súper rápida. Para el buen Juanito. Y alguien que me había estado pidiendo. Y ya me había tardado. En sacar videito. Es el buen Jox. Ahí está. Jox. Espero no te me desesperes. Ahí voy. Ahí voy. Ahí. Qué tal. Déjame ahí un comentario. Espero que lo hayas visto. El videito. El día que hoy te estamos visitando. Le damos regalar. Y por supuesto. Le damos visitar al buen Jox. Y me parece. Que son todas las visitas que tenía. Ya hasta hice unas adicionales. Que ni había apuntado. Pero que me iba acordando. También forma parte del Cocos Dragon. Como habíamos dicho. Y su mejor dragón. Dragón de martillo láser. Así le pusimos al dragón. Aquí dragón de ágata verde. Dragón de este. ¿Cómo se llama? Es corona amarilla. No. Es arándano. Fabuloso dragón. ¿Por qué me llaman tanto la atención los dragones de comida? No lo sé. Por aquí están otros dragoncitos. Dragón de terremoto. Dragón de mago. Dragón de torpedo. Si no me equivoco. Ahí está dragón de torpedo. Dragones. Uf. Perfecto. Aguacatito. Dragón de pinchos. Si mal no recuerdo. Ahí es pinchos y tierra. Este dragón te ayuda a completar diferentes colecciones. Y dragón de emperador. Estoy seguro que he bebificado. Así es de nivel 25. Ahí está mi buen amigo Jox. Qué impresionante progreso. Me parece bastante bueno. En el nido tiene a robot y a cola de roca. Excelente. Talón rojo y cuerno lila por acá. Haciendo parejita en eventos pasados. Y bueno amigos. Eso es todo lo que tengo el día de hoy. Si te debo ahí la visita. Déjame un comentario. Y si no. Pues ahí estaré visitando cuando pueda. De vez en cuando a los amigos que me hacen favor de visitarme. Y pues yo solo te digo que si te gustó el video. Regálame un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si quieres recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video amigos. Yo me despido. Es de madrugada. Nos vemos la próxima. Chao, chao.